Música Uno que he leído más de una vez y que me gustaría volver a leer Corazón de Piedra Verde, de Salvador de Magariaba Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Creo que era de Violeta Parana, no estoy segura, ¿eh? Que se llama El Casamiento Las Uvas de la Hida Antes era su tierra, ahora es de la compañía Fantástica, entre otras muchas, Downton Abbey Yo quería ser enfermera, pero nunca se me ocurrió que iba a dedicarme a la música como profesional Cuando de repente hicimos música entre los hermanos Nos subimos a un escenario a cantar cosas Formamos primero un trío que eran las hermanas Sisters Estivaliz y Sascunillo Y luego ya formamos un grupo que se llamaba Voces y Guitarras Y luego vino Mocedades Cuando llegabas a casa y olías que había habido, que había sopa de cocido El olorcito aquel Y luego hay una colonia A mí me ha seguido toda la vida Porque me sigue gustando y la sigo utilizando Sirema Royal, hombre Mi sitio sigue siendo mis hermanos Y mi familia, no lo sé, pero vamos, tendría que darnos una buena paliza Muchas cosas, muchas, muchísimas Pienso que somos nosotros los habitantes Los que formamos lo mejor y lo peor de este estado Absolutamente aberrante por el que estamos pasando ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!